La extracción minera en Panamá, una industria falsa y contaminante. Transcurrida más de una década a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social son pocas. Máxime en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, en donde la ejecución de políticas paternalistas y proyectos extractivos como la minería e hidroeléctrica han hecho de nuestros pueblos una vida empobrecida e insostenible socioambientalmente. Este régimen económico ha generado una crisis ambiental global, la cual observamos con preocupación por la destrucción de los ecosistemas de bosques, de sistemas agroalimentarios, contaminación general, disminución de fuentes de agua limpia y destrucción de las formas de vida tradicionales, campesinas e indígenas. A esto se debe sumar los impactos del cambio climático que están afectando y la carencia de soluciones verdaderas a estos conflictos. Panamá, en la escena de aquella mal llamada globalización, tiene actividad minera que no ha demostrado ser más que otro renglón del Producto Interno Bruto, PIB, para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social. Y por el contrario, ha generado más problemas sociales. Pruebas y testimonios son las familias afectadas por la industria extractiva minera en Panamá, como la minera Remance y Mina Santa Rosa en la provincia de Veraguas desde hace más de dos décadas. Y actualmente, Petaquilla Gold, cuyas consecuencias negativas evidencian que dicha actividad genera corrupción. Por lo anterior, las comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y los ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá. Rechazamos las presiones del gobierno de Panamá para aplicar la mal llamada economía verde, bajo los programas de compensación por pérdida de biodiversidad, reducción de emisiones de dióxido de carbono, cuyas siglas son REDD, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros en la lógica financiera, como una forma de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería. Exigimos una reforma a la legislación minera en territorio panameño, así como la pronta cancelación de concesiones que incumplen con las leyes nacionales. También exigimos al Estado que se ejecute pronto sanciones a proyectos que han generado consecuencias negativas. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a una economía popular solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, participación directa ciudadana y respeto a la producción local, ecológica, cultural y tradicional, que también contribuye a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.